mi querido vampiro, porque me parece que tienes un caso por ahí, un caso en el que te acusaron de supuestamente situaciones electorales, de supuestamente apoyar a ciertos personajes, lo estoy buscando por aquí. ¿Por qué nos cuentas un poco al respecto para que lo podamos ventilar aquí en Sin Censura? Sí, mira, pues yo he apoyado a la izquierda desde el 88, me identifico con las causas, buscar la igualdad, la justicia, y ahora en estas elecciones, como en otras pasadas, cuando lo ha permitido la tecnología, he mandado videos de apoyo a ciertos candidatos, hice para el diputado Noronha, para Cruz Pérez Cuellas de Ciudad Juárez, para varios, e hice uno para Dolores Padierna, apoyándola. Me mandó el INE un apercibimiento donde me daba 48 horas para contestar si no me iba a hacer acreedor de una multa, o hasta días de prisión. Para empezar, lo manda una agencia de management, que no es la mía, estoy en negociaciones con ellos, todavía no firmo. Afortunadamente, esta gente me lo manda a mí, ya 24 horas habían transcurrido, nada más tenía 24 horas para contestar. Y mira, lo que pasa es que eso muestra el autoritarismo que tienen, cómo quieren cortar la libertad de expresión, que no van a poder. Y a mí me da un gran honor, me llena de orgullo que me ponga del mismo lado que el presidente de la República, que también quieren callarlo, o a las voces que los critican a ellos. Me gusta que me pongan en ese costal. Y les contesté, lo que hay que hacer es hacerles una carta, les hice su carta, donde les puse que nunca vieron el fraude del 2006, nunca vieron el caso del Monex Gay, de Soriana, de la Operación Zafiro, tantas cosas que nunca vieron, pero sí vieron mi video. Y pues eso me llena de orgullo y que seguiré luchando para que justamente sean removidos y que haya una reforma electoral y que cambiemos a los consejeros electorales vendidos, parte del PRIAN. En fin, les hice una carta muy bonita, que si no les gustó mi video, mi carta mucho menos. Pues hay que estar muy pendientes de todo esto. Obviamente nosotros creemos en César López el vampiro. Estas son situaciones que nada más se le adjudican a ciertos personajes, pero habiendo tantas irregularidades precisamente, pues es verdaderamente ridículo que se le acuse a los que son de izquierda, a los que son de una tendencia absolutamente progresista. Mi querido César, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales? ¿De qué van a estar platicando hoy en Tengo Otros Datos? Invita a la gente, por favor, ahí a Tengo Otros Datos. Claro que sí, los invitamos a que vengan a Tengo Otros Datos, ahí seguimos creciendo poco a poquito. Ahí en YouTube, por favor, nomás pongan Tengo Otros Datos, a que suscriban y que nos den el favor de brindarnos un poquito de su tiempo. Pues estaremos de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Ahí lo tiene usted. No se lo vaya a perder, no se pierda usted, por favor, a mi gran amigo, al legendario guitarrista de rock mexicano César López el vampiro. Usted lo recuerda a grandes bandas como Caifanes, como Maná, como Azul Violeta, y por supuesto hoy un verdadero pensador de la realidad de México, hoy un verdadero pues cercano a nuestra situación que vivimos en este país. Y siempre es muy grato escuchar aquí a nuestro queridísimo César López el vampiro. Mi querido César, nos vemos la próxima semana en la Cueva del Vampiro. Claro que sí, aquí los esperamos en Vámonos en Chinga. Mira, pues yo hago, ya sé lo que se puede, ¿no? Aquí meto mi cuchara, trato de opinar. Te agradezco mucho que me des el espacio. No, yo te agradezco a ti, mano. Gran amigazo, mi queridísimo vampiro.